Hitler, no te vayas a parar la manita, que tienes lodo, nena. Hitler. Uy, qué guapo, niño. Hitler. Hola, Hitler. Hitler. Le gusta jugar mucho. Hitler. Hitler. Uy, qué guapo, muchacho. Uy, qué, una iglesia. Lo tuvieron como tres, cuatro meses. Cuando me devolvieron, me devolvieron ya. Aquí se trabó la que está quebrada. Sí. Y se trabó. Y se sabe usted esas quebraditas con la rodita de colada.